Vemos quién ríe al último. No siempre puede hacer lo que le plazca, Bills. ¿Cómo me dijiste, Freezer? Me impresiona lo insolente que puede ser al no llamarme con el debido respeto. Soy el dios de la destrucción y no estoy a favor de nadie. Y eso no es todo. Pon la novedad de que después de resucitar entrené unos cuantos meses para que no me vuelvas a derrotar. Es la primera vez que me esfuerzo en algo así. ¡Yo un guerrero prodigio! ¡Lo haré! Ahora, atácame con todo lo que tengas. Lo que sucedió en aquella ocasión fue que me confié. Esta vez pelearé utilizando mi última transformación. Esta salida la está causando el ki de un guerrero nada más. Lo que sucedió en el jefe. ¡Vamos! 221, 202, 213. ¡Vamos! 221, 214. ¡Vamos! 221, 205. ¡Vamos! ¡Vamos! 221, 205. ¡Vamos! ¡Gracias! Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Parece que no era solo un rumor después de todo. Hasta los espectadores han quedado sorprendidos por mi nueva apariencia. Ah, entonces es momento de comenzar con mi venganza. ¡Oh, superaste tus límites! ¡Es una habilidad única! ¡Ja, ja, ja, ja! Al fin se cumplirá el anhelo que tanto he visto en sueños. Ya veo, ¿Vegeta fue quien se equivocó? ¡Claro que no! ¡Hice lo que me pediste, Insecto! ¡Te dije que tenías que estirar el dedo en el último paso, Vegetta! ¿Vas a dejar que tu amada Bulma también muera? ¡Espalto! 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 Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. ¡Espalto! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres seguir peleando? ¡Te recomiendo que mejor regreses a tu planeta mientras estás en ventajas! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No comprendo como alguien tan fuerte como tú no pueda entenderlo. ¡El poder de un dios que supera sus límites! ¡No puedo creer que tuviera un precio así de alto! Fue una gran estrategia el haber pensado en un plan alterno en caso de que el otro fracasara. ¡Gracias! 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 ¡Vegueta! ¿Qué? Ni se te ocurra volver... ¡Gracias! 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 Jiren, Goku sabía que podría beat ti, pero tal vez yo puedo. Voy a luchar, Saiyan Warrior. Bring it. Jiren, Goku sabía que podría. 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 Jiren, Jiren, ¿qué tal? Jiren, Jiren, ¿qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Así que tenés a la visita ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Interesting! ¡Suscríbete! ¡Jode! ¡This is the end! ¡Suscríbete! ¡That's enough! ¡It's time to put an end! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a hacer la fusión, Vegeta! ¡Fusion! ¡Fine! ¡I won't accepta defeat! ¡I will not! No, no, no... One can never be too careful. Rui, what are you doing? Jiren's power level just completely exploded. I have no need for your assistance. ¡Gracias! The fight is over. Admit it. Time to make good on my promise! Behold the world! ¡Gracias! 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 So, there's nothing left to do but... Bring this game to an end. ¡Gracias! 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 ¡It將 muy Camatina! ¡Gracias! No! ¡Gracias! ¡Muy deirme! ¡Gracias! ¡No! ¡ ...yooad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡This can't be happening to me! ¡Gracias! ¡I'll blame you! ¡What?! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye, Vegeta! ¿Conoces la técnica de la fusión? ¿De la fusión? ¡Sí! Pues sí, creo que Trunks la mencionó en alguna ocasión. ¡Qué patético eres! ¡Eso es cierto! ¡Aún queda esa opción! ¡A ver, dame tus cosas esas! ¡Gracias! ¡Vegetta! ¡Necesito de tu ayuda! ¿Qué dices? ¿Es donde hacen movimientos ridículos y se vuelven uno? Está bien. ¿Y cómo se hace? No importa lo que hagas, no podrás vencerme. Tus ataques son arrogantes. Por mi voluntad, esto terminará. ¡Nada como un buen desafío! 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 ¡Seguera de fusiónarnos para acabar con todo esto! ¡A derribar sus fuerzas! ¡Los aplastaré a todos! ¡MUERA! ¡MUERA! ¡FUSION! ¡JA! ¡Yo soy Gogeta! ¡Gokú y Vegeta acaban de hacer la técnica de la fusión! ¡A PELEAR! ¡Ahí va ya! ¡Comenzaron! ¡Llegamos al clímax del torneo de la fuerza! ¡A PELEAR! 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 ¡A PEG! ¡A PELEAR! ¡BES! ¡Iرف más! ¡A PELEAR! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo soy... ¡Ladena! ¡Tú eres quien debería despedirse! ¿Confianza para qué? Si no aceptara... ¡Todo por lo que he peleado sería para nada! ¡No! ¡No! ¡Necesa fuerza! ¡Alto así! ¡No! ¡Muera! Finalmente pudieron dañarlo. ¿Qué estás haciendo, Jiren? ¿Te arrodillarás ante el enemigo? ¿Piensas terminar tan lamentablemente? ¡No! ¡Tómame! Vuelve a acostar sin saber si sobreviviría, pero parece que resultó. No te preocupes, nosotros no podemos perder. Además, pertenecemos a la familia guerrera de los Saiyajin, Vegeta. ¿Por qué? ¿Por qué insistes con eso? ¡Vamos a fusionarnos a como dé lugar, Vegeta! Ahora viene la destrucción. ¡¡Leggeta! ¡Es hora de fusionarnos para acabar con todo esto! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Se siente bien hasta ahora! ¡Mejor de lo que esperaba! ¡Aaaaaaah! 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 Rojo se tornarán los ríos. ¡Aaaaaah! 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 ¿Quieres donar lo que tienes? Apenas sentí eso Ojalá dejaras de jugar y empezaras a pelear Un ejercicio agotador Puedes intentarlo, pero me temo que quedarás bastante decepcionado Vamos, deja que fluya Estoy esperando Super Saiyajin, pase Dios Aaaaaah 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 Suficientes palabras, a pelear Pues ni a duda Creo que necesito ser más duro contigo A pelear Aaaaaah 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 ¡Ah!